Confirma la apertura de ampliación del Canal de Panamá en 2016. Ya está lista la gran maqueta de la Ciudad de México. El Museo de Arte Moderno de Nueva York inaugura una exposición con más de 140 esculturas de Picasso. Y hoy les hemos preparado una conversación sobre un tema que les recomendamos ampliamente en nuestra sección de entrevista. Los saludamos con el gusto de siempre en una emisión más de Horizonte Iberoamericano, el espacio informativo producido por el INSEE. Acompáñenos los próximos 15 minutos porque les presentaremos mucha información sobre lo que ocurre en torno a la educación, la ciencia y la cultura en Iberoamérica. Iniciamos. Una obra muy esperada es la ampliación del Canal de Panamá, debido a su importancia para las actividades comerciales. Esta es la información al respecto. El tercer juego de esclusas del Canal de Panamá se abrirá al tránsito comercial de barcos post-Panamax en abril de 2016, confirmó el más reciente comunicado de la entidad administradora de la vía interoceánica. Al cierre de octubre pasado, la obra presentó un avance global de 94% tras concluir el dragado de las entradas por los océanos Atlántico y Pacífico, llevar al 92% del lago Gatún y la ruta de acceso conocida como Corte Culebra, lograr el 93% de ejecución de las esclusas, entre otras acciones de la ruta crítica. La obra, considerada por especialistas una de las más complejas de su tipo en el mundo, consiste en facilitar el cruce de naves, cuyas dimensiones les permiten transportar hasta 13.000 teguas, es decir, contenedores de 20 pies, 2.6 veces más que las actuales que transitan la vía. Esto permitirá operar embarcaciones de hasta 49 metros de ancho, 366 metros de largo y 15 metros de profundidad. México ya tiene una monumental maqueta de su ciudad capital, que pronto podrá ser apreciada para el asombro de propios y extraños. Estos son los detalles. La gran maqueta de la Ciudad de México ya está lista y con sus casi 20 metros de largo, se perfila como uno de los modelos arquitectónicos más grandes del mundo. Con esto, la Ciudad de México se suma a la lista de ciudades que cuentan con este tipo de maquetas, tales como Nueva York, Berlín, Pekín, Shanghái y Roma. En el modelo se puede observar todo lo relacionado a la capital, desde el sistema de alumbrado, de tuberías, la red del sistema de transporte colectivo metro, las líneas de metrobús, ciclovías, redes hospitalarias, áreas verdes, incluso los puestos ambulantes. La maqueta contará la historia y los cambios que ha tenido la Ciudad de México a lo largo del tiempo, por lo que representará también un espacio cultural que servirá para que mexicanos y extranjeros conozcan y se enamoren de la capital. La maqueta es exhibida al público desde noviembre en el Centro Interactivo Futura Ciudad México, espacio urbano cultural ubicado dentro del antiguo Teatro de las Vizcaínas. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, presentó durante el más reciente Foro Mundial de Educación su publicación Repensar la Educación, hacia un bien común universal, la cual recoge las conclusiones de un grupo de expertos de alto nivel sobre este tema. El objetivo principal de la iniciativa Repensar la Educación es estimular el debate político en torno al propósito de la educación y la organización del aprendizaje en un mundo cada vez más complejo, incierto y contradictorio. Horizonte Iberoamericano se encuentra de visita en la puesta en escena de El Malogrado, una obra basada en la novela del mismo título, escrita en 1983 por el autor Thomas Bernhardt, la cual narra una historia donde la pasión por la música, el virtuosismo, la admiración, la envidia y la frustración se entrelazan, formando un complejo retrato de la naturaleza humana. Al encontrarnos frente a un texto como El Malogrado, te das cuenta que hay un eje nodal que es la música, en este caso el piano, en este caso las variaciones Goldberg. Entonces, en base al piano hicimos el diseño en base a la música. La música fue más importante en un principio que la dramaturgia, por así decirlo. Pues es curioso porque a la hora de integrar justamente el texto con la música, pues fuimos buscando que todo fuera encajando, fuera embonando. Son piezas, son variaciones, es un tema, 30 variaciones, en la obra no tocamos las 30 variaciones, pero todas exigen o un dominio técnico, o una agilidad, o una destreza, o un control del sonido, o un control de esto, y todas son muy demandantes pianísticamente hablando. La historia se remonta a la Austria de 1953, cuando dos destacados estudiantes de piano de la prestigiosa escuela Mozarteum escuchan al entonces también estudiante Glenn Gould interpretar al piano las variaciones Goldberg de Johann Sebastian Bach en forma tan prodigiosa que deciden, cada uno a su modo, abandonar el piano para siempre. 28 años después, uno de ellos, Bert Heimer, el malogrado, incapaz de aceptar sobrevivir a Gould, quien había fallecido de muerte natural, toma una drástica decisión para terminar con la frustración que lo acompañó durante todo ese tiempo. Luego entonces era importante saber que la música y un piano, y actores que tocaran el piano, o pianistas que se atrevieran a actuar, era lo que teníamos que buscar. Eso más o menos fue el diseño. Y pues, yo que de repente puedo tocar las variaciones, digamos, como músico, así, quitando toda la parte teatral, cambia completamente, ¿no? Cuando yo vengo de la escena 5 y voy a tocar esta variación, ya el contexto que hay, la emoción, permea la música de una manera completamente diferente que cuando estoy tocando así, versión concierto, ¿no? Entonces, es algo que se complementa muy bien. Me parece que este espectáculo lo montamos muy echados para adelante, sin pensar en el resultado final, sino que el proceso mandara, ¿no? Entonces, realmente, la vida del espectáculo, la vida de los tres personajes fue surgiendo aquí en el escenario, ¿no? Entonces, fue cuestión de ensayar, 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 dejarse llevar. Y con la magia del teatro, en ciertos momentos, nace, viene. Es impresionante cómo en el teatro es muy mágico, cómo el personaje te dice, ya estoy aquí. Nos convocamos aquí al escenario y aquí surgió. Fue divertido y fue como muy acucioso, porque teníamos que fragmentar. Es una novela larga, bueno, relativamente larga, y evidentemente tendríamos que hacer una especie de síntesis para poder hacer una adaptación teatral. Nada, nos sentamos varias veces a leer el texto, una y otra vez, con una copa de vino en la mano, con la divergencia, y así, de una manera muy lúdica. Todo este trabajo ha sido muy lúdico, muy disfrutable y muy orgánico. Y el diseño de escenografía, no hay nada, prácticamente los actores están desnudos porque es una narración y todo ocurre en la mente del que está narrando, ¿no? Bueno, pues Glenn Gould fue un gran pianista. Bueno, él tocaba en esta silla, que es muy chaparrita, tiene una altura de 35 centímetros. Y entonces, bueno, pues como nos gusta hacer las cosas como se deben, ¿por qué no hacer la réplica de la silla, sentarnos muy abajo y tocar toda modestia y todo respeto hacia Glenn Gould? Pero, como Glenn, y aunque de repente parece muy complejo y muy complicado, hay momentos en donde hasta resulta cómodo. Pero ha sido un reto bastante enriquecedor, también en la parte pianística. Esta novela, que originalmente fue escrita a manera de un monólogo interno, desarrollado por el otro estudiante de piano y único sobreviviente a su regreso a Austria al enterarse del suicidio de su excompañero, llega ahora a la escena mexicana, bajo la adaptación y dirección de Sergio Cataño, con la participación del actor José María de Tavira y del pianista Abd el-Hadi Sabah, quienes en tan solo 60 minutos y teniendo como elemento protagónico a la música de Bach, logran compenetrarnos con el tormentoso universo interior del malogrado. Me hemos digerido bastante esto y lo hemos... Me parece que este espectáculo es muy fácil de ver, se deja ver. Hay veces en que Bernhard te saca los colmillos y te aparta. Aquí creo que no. Creo que más bien nuestro tratamiento te suma, te da la bienvenida. Y yo creo que es un buen espectáculo para empezar a conocer a Thomas Bernhardt, sí, sí creo. Yo creo que, sobre todo Thomas Bernhardt, lo habíamos dicho en algunas ocasiones, Thomas Bernhardt siempre tiene mucho éxito en México. Siempre todos los años, si tú revisas la cartelera, hay alguna obra de Thomas Bernhardt. Por alguna razón Thomas Bernhardt toca al público mexicano, ¿no? Y yo creo que el público mexicano también es muy vasto. Y hay público mexicano muy preparado y hay público mexicano muy sensible. El público mexicano es muy sensible. Entonces yo creo que esta obra apela a la sensibilidad y en ese sentido yo creo que sí van a poder sentir identificación. Thomas Bernhardt, yo no sé por qué, pero es muy popular dentro del teatro mexicano, sobre todo de la gente que pone teatro. Algo tiene que su manera de ser, gusta mucho a los mexicanos, nos identificamos mucho. De hecho tiene maneras de decir las cosas que no las encuentras en ninguna otra idiosincrasia más que en la mexicana, ni siquiera en la germana austriaca suya. O sea, no sé por qué, es extraño, pero sí se siente que nos habla a nosotros, Bernhardt. ¿Cómo llegué a la música? Todos en mi familia eran poco musicales, antiartísticos. Nada habían odiado más durante toda su vida que el arte y el espíritu y eso. Eso fue decisivo para mí. Yo creo que gente que no sabe quién es Berger, que no sabe quién es Bach, que no sabe quiénes son las variaciones Goldberg, puede entender perfectamente la novela y la puesta en escena. Quiero invitarlos a todos a que vean El Malogrado en el Teatro Milán todos los lunes a las 8 y media de la noche, todos los lunes del año hasta el 21 de diciembre. En nuestro continente, pocas mujeres incursionaron con un éxito en la pintura del siglo XX, y más tratándose de las corrientes vanguardistas. Una de ellas fue la colombiana Débora Arango. Nacida en Medellín el 11 de noviembre de 1907, Débora Arango fue una destacada exponente del expresionismo en las artes plásticas. Gracias a sus aptitudes para la pintura y al acceso que tuvo a los libros de anatomía de sus hermanos, desarrolló un especial interés en la figura humana, lo que le causaría algunos problemas con la censura. Rebelde, transgresora, audaz, polémica y talentosa, la pintora abordó la crítica social y política de su país y de su época. Pintó obreros marginados, monjas, prostitutas, mujeres relegadas, el dolor y el maltrato, la situación política y las manifestaciones populares. Decepcionada por tanto rechazo a su obra, Débora Arango se alejó largo tiempo del medio artístico, y fue hasta mediados de los años 80's que retomó las exposiciones y reivindicó su nombre. Débora Arango murió en 2005 a los 98 años, y desde noviembre de 2008, su casa fue declarada Bien de Interés Cultural de la Nación y Casa Museo. Picasso siempre será un nombre que por sí solo despierta el interés de los amantes del arte, y con mayor razón cuando existe la oportunidad de conocer una faceta poco vista del artista. El Museo de Arte Moderno MoMA, de Nueva York, inauguró la mayor exposición de esculturas del artista español Pablo Picasso durante los últimos 50 años en Estados Unidos, ya que consta de 140 piezas realizadas entre 1902 y 1964. Reúne obras, tanto de colecciones privadas como de organismos públicos, principalmente del Museo Nacional de Picasso en París. La exhibición está organizada en ocho etapas cronológicas de la vida creativa del artista, e incluye obras realizadas en bronce, terracota, cartón, cemento y madera, así como objetos encontrados en la calle, que van desde restos de tapicería hasta piezas de bicicleta. De esta manera, la muestra permite adentrarse en una fase de la carrera del artista español relativamente poco conocida, aunque igualmente influyente en el arte del siglo XX y XXI. La originalidad de las esculturas de Picasso, en parte consecuencia de su formación como pintor y no como escultor, hizo que se diferenciara del resto de sus colegas. El MoMA aseguró que, a diferencia de sus pinturas, Picasso tuvo una relación muy personal con sus esculturas, residiendo entre ellas como si fueran miembros de su familia. El Madroño es un árbol muy oloroso que florece en la época invernal y que fue adoptado por Nicaragua como su árbol nacional. Veamos más sobre él en el siguiente colar. ¡Gracias! 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 Gracias por habernos acompañado una vez más en Horizonte Iberoamericano. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales que aparecen en su pantalla o bien que nos escriban al correo horizonteiberamericano.edu.mx Su opinión es muy importante para nosotros. Y esperamos que nos vean en nuestra próxima emisión. Se despide de ustedes, Irma Cervantes. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!